Luego de que personas mayores de 60 años emitieran diversas quejas por no poder ingresar a ciertas actividades que reaperturaron como el Parque Tangamanga o gimnasios, o en su mayoría les pedían más medidas de seguridad que al resto de la población, la Secretaría de Salud en el Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez, comentó en su rueda de prensa matutina que la prioridad en este momento que el semáforo de riesgo se encuentra en color naranja es proteger al sector mayor de 60 años, ya que aunque no se trata de personas mayores, dada la esperanza de vida en el país, sí se ha observado que el virus es muy agresivo en este grupo poblacional. Entonces tenemos que cuidarlas, cuando pasemos a semáforo amarillo podrán empezar a ingresar a diferentes actividades y podrán realizar otro tipo de actividades y habrá mayor margen de seguridad para evitar contagios y estando en semáforo verde podrán realizar e incorporarse con todas las medidas de seguridad a las actividades de esa nueva normalidad. Entonces solamente pedimos que estando en semáforo rojo o naranja hay que tener mayor cuidado, hay que tener mayor cuidado y protegerles. En el caso del correcto uso del cubrebocas al momento de realizar actividades deportivas, ya sea al aire libre o bien en un espacio cerrado como los gimnasios, Mónica Rangel argumentó que este solo debe de utilizarse al momento de ingresar, ya que es cuando más contacto se tiene con las personas. Una vez que realicen su actividad hay posibilidad de retirarlo siempre y cuando se conserve una distancia considerable. Una vez que se ha pasado este filtro, que se ha identificado, que no se tiene sintomatología respiratoria, que no lleva fiebre y que no es en este momento, hoy, en esta semana, mayor de 60 años o niños pueden pasar a hacer sus actividades, ya estando realizando las actividades pueden dejar de utilizar esta mascarilla y ahí lo que hay que buscar más es en espacios donde tengamos contacto con superficies, la limpieza continua, tu gel, para poder realizar estas actividades y efectivamente como lo comentas, si estoy en el parque guardar una distancia de por lo menos 10 metros entre persona y persona, pero no es necesario que durante el tiempo que están haciendo este ejercicio utilicen la mascarilla. Juan Hernández, para Cuadratin Noticias.